Maelito, Piki Paldi, para todos, Maelito bolina, Elroda, ojo, 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 vamos, vamos. Bueno, antes de empezar con la música que empiecen Maelito a lo que hay que poner, Finalmente feliz, vamos a decir algo que es para que tengan precaución de toda la gente que anda merodeando por ahí y dando vueltas alrededor de su vida o por ahí se lo encontraron, puede ser su vecino o compañero de colegio, ustedes no creen porque vienen de una colegio bastante próspero, todos ustedes llegan así que mañana me va a acompañar, esto se llama el genio de la plenitud, y mañana me va a acompañar con su padre, y esta mañana me va a acompañar. Hay suficiente traición y odio, violencia, necedad de seres humanos coherentes, como para abastecir cualquier ejército o cualquier jornada, y los mejores asentinos son aquellos que predican en su cónsula, y los que mejor odian son aquellos que predican amor. y los que mejor luchan en la guerra son al final aquellos que predican paz. Aquellos que no tienen paz. Aquellos que hablan de Dios necesitan a Dios. Aquellos que predican paz no tienen paz. Aquellos que predican amor no tienen amor. Cuidados. 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 Cuidados con los predicadores. Cuidados con los que saben. Cuidados con aquellos que están siempre leyendo libros. Cuidados con aquellos que detestan la pobreza o están orgullosos de ella. Cuidados con aquellos que necesitan que se les alabe a cambio. Cuidados con aquellos que censuran con chapidez. Tienen miedo, mucho miedo de lo que no conocen. Cuidados con aquellos que buscan constantes multitudes como en la misma persona. Porque no son nada solos. Cuidados. Cuidados con el hombre corriente. Con la mujer corriente. Cuidados con su amor. Su amor es corriente. Busca lo corriente. Pero es un genio al odiar. Es lo suficientemente genial al odiar como para matarte. Como para matar a cualquiera. Al no querer la soledad. Al no entender la soledad. Intentarán destruir cualquier cosa. Que vivieran lo suyo. Al no ser capaces de crear arte. No entenderán el arte. Considerarán su fracaso como creadores. Solo como un fracaso del mundo. Al no ser capaces de amar plenamente. Creerán que tu amor es incompleto. Siempre. Y entonces te odiarán. Y su odio será pero perfecto. Como... Como un diamante resplandeciente. Como una navaja. Como una montaña. Como un tigre. Como cintura. Su mejor arte. Como un diamante. Como un diamante. Es un gran aporte. Un saludo a la renuncia. Y la violencia. No te acuerdo. No me dijeron de tu nombre. No me dijeron. ¿El tipo de paladito. Que se va a ser un gran aporte. Que se va a ser un gran aporte. ¡Gracias!